Y te quité lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te rito que apague la luz, y te quité lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La chica está encendida en tremenda nota, y ella no se mezcla en la roca La chica es super poderosa, está tan preciosa, y por mi mami que se te nota mami tú estás Treinta mil visitas a lo Putin, tú no, yo no sabes ni la Gucci, si se aparece, le presentamos a mi doña Uzi Pa' que se relaje en el jacuzzi, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vive el momento, y vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro No, no, te rito que apague la luz, y te quité lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te rito que apague la luz, y te quité lo que yo te puse, yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Bueno Nico, pará, pará, vamos a hacer una prevista, pará, pará Y para la gente que está del otro lado, también Por favor, vamos a hacer una prevista, dale que yo sé que vos tenés buena onda, vamos Carvalho Venga usted también, venga usted también Ahora sí, la que faltaba Acá mi amigo le va a hacer el cuerpito hasta abajo No Hasta abajo Ah, Rosina, usted es la especialista en ir hasta abajo, venga Sola de San Mar Venga, venga a inaugurar su nuevo aniversario, venga Permiso, yo el viernes cumplí 41, bajo no subo O sea, me quedo abajo Aviso, aviso Vamos Vamos, vamos, bueno A gozar Y aquí faltaba Mi señor Fuertes los aplausos 100% contigo